El mar de Cortés Los dos cabos, San José del Cabo y Cabo San Lucas, con interminables y hermosas playas de arenas doradas bordeadas por los más prestigiados resorts del mundo. Un lugar de inigualables y hermosos contrastes con la calidad del viento desértico y la refrescante brisa del mar. Esto es Los Cabos, y si pones atención, escucharás su llamado. Podrás disfrutar de una caminata a la orilla del mar. Enfrentar el desafío de sus campos de col, de talla internacional. Diseñados por Niklas, Weisskopf, Jones, Fazio, Dai, Norman, Nicholson y Love. Aquí podrás encontrar más variedad de pesca deportiva que días del año. Diversión sobre su mar cristalino, como también debajo de él. Navegar a bordo de un velero de la Copa de las Américas. Sentir la emoción de domar sus olas. Nadar con delfines o asombrarse de sus maravillosas playas. Consentir el cuerpo y espíritu en algunos de sus exclusivos espas. O paladear la gran variedad de platillos regionales y cocina internacional. Un lugar para estar con uno mismo. Descubre escondidos tesoros en boutiques y tiendas de alta calidad, llenas del resplandor de la plata. De bellas artesanías y arte de exquisito buen gusto. Experimente y disfruta sus hoteles que se adaptan a cualquier exigencia y estilo. Desde las más renombradas propiedades, hasta los más espectaculares resorts, todo incluido. Desde los más agradables hoteles boutique, al alcance de cada presupuesto, cada exigencia. Hasta los más íntimos y seductores rincones. Mezclar una parte de los negocios con dos partes de placer. Vivir las fantasías. O simplemente revivir la juventud. Así los cabos, ofrece algo más que hacer. Más para vivir. Cuando lo recuerdes, la magia te transportará de nuevo aquí. Donde termina la tierra. Y así, dejar que las preocupaciones queden atrás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!